¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra Emi. Bueno, pues hoy te tengo una recomendación para que estudies la universidad totalmente gratis y en línea por parte de la CEP, la Secretaría de Educación Pública de México. Y bueno, se llama Universidad Abierta y a Distancia de México, como te lo había mencionado. Y bueno, como podemos ver, actualmente ha habido egresados de esta carrera. Hay alianzas, ligas de interés y, por supuesto, las oficinas centrales se encuentran en Puebla número 143, en la colonia Roma, muy cerca del metro Insurgentes. Y bueno, pues en esta universidad es totalmente gratuito todos los trámites. Y bueno, pues por ejemplo, vamos a ver las ofertas educativas. Está tanto la licenciatura como técnico superior universitario y también en posgrado. Por ejemplo, en las licenciaturas podemos ver que actualmente pues tiene bastantes licenciaturas, licenciaturas que tienen mayor oferta actualmente. Entre ellas, desarrollo comunitario, seguridad pública, administración de empresas, gestión y administración de pymes, mercadotecnia, biotecnología, energías renovables, tecnología ambiental, matemáticas, telemática, desarrollo de software, logística y transporte, de gestión territorial, política y proyectos sociales, promoción y educación para la salud, nutrición aplicada, gerencia de servicios de seguridad, gerencia de servicios de salud, enseñanza de las matemáticas, derecho, administración y gestión pública, seguridad alimentaria, gestión industrial, contaduría y finanzas públicas. Y bueno, pues por ejemplo, al darle el clic sobre alguna de las licenciaturas, pues nos va a enviar toda la información relacionada con esa licenciatura, tanto los objetivos, los requerimientos, las áreas funcionales, requisitos de ingreso y requerimientos de los sectores públicos, perfil de ingresos, perfil de ingresos, requisitos de titulación, liberación del servicio social y el mapa curricular. Esto quiere decir todas las materias que vas a procesar durante esta universidad abierta y a distancia de México. Bueno, todo lo hace a través de una plataforma en línea en donde al ser aceptado a través de un curso propedéutico que dura aproximadamente de uno a dos meses, pues bueno, vas a ingresar a esa plataforma, te van a dar tu usuario y tu contraseña y bueno, pues vas a empezar a trabajar con los profesores a través de tareas y como pueden ser blogs, estarás en Word, en Excel y un montón de herramientas tecnológicas. Y bueno, pues espero que analices esta nueva oportunidad que te ofrece la CEPRA, que termines tu licenciatura y bueno, pues muchas gracias por verme. Regálame un like, suscríbete si te agradó este video. Nos vemos en otro video más. Chao, chao. Chao, chao.